Un saludo para Omar, vamos a brindarle ese fuerte aplauso para él, por favor, realmente los están grabando por aquí. Este regalo de parte de su hermano Ponchito, saludos por allá compadre, aquí estamos ya en San Pablo. ¿Es su tío? Perdón. De parte de su tío Poncho, ahí le manda este regalo a sus amigos solidariense, espero lo disfruten. Y él me mandó un mensaje diciéndome, por favor, el primer tema que quiero que toquen es el campesino y que lo baile Omar. Así es que, de una vez, búsquese su pareja, porque vamos a iniciar, ¿a dónde está Omar? ¿Sí? ¿Dónde estás compadre? ¿Ahí están? ¿Sí? ¡Ale pues! Ahí le va pues, y se van a acompañar, ¿no? Así es que, se está preparando. Eso es eso. Y se van a acompañar, ¿qué son? ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Gracias! 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 ¿Y cómo se zapatea, Francisco? ¿Listo? Acuérdate del Raleigh, compadre. Ahorita, resejando a Omar. ¡Ahorita, resejando a Omar! ¡Está aquí abajo! ¡Sáltala! Algo que se promovió, se televisaba en noch media zona de luz y en Nuevo Colón. ¿Cómo dice Lucio? ¡Ahí! Hoy... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video